para grabar la final del torneo de josé l a ver quién coño jose no te mueras no 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 me puedo morir sin ver esta puta no me puedo morir esto es como cuando estás viendo una serie o una película que te pone muy cachondo y piensas joder ojalá no me muera hasta que termine el final de la peli por lo menos josé yo no pensaba eso 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 es eso es muy muy loco bueno pues estaré loco seguro que lo ha pensado cabronazo así que venga vamos a ver quién coño gana final snake contra maury papá papá quién ganará no lo sé y quédate y lo vemos juntos let's go estoy impaciente estoy impaciente quién coño va a ganar quién coño va a ganar bueno gráfico tú tienes puesto ya el primer tiene puesto ya el número uno el número dos el número tres y el número cuatro quiénes son los ganadores si lo único que el número tres el número cuatro no ha podido ser porque se ha ido pache así que el número 13 lo podríamos dar a samuel y pache que se quedó en el 4 lo que sí un comentario hasta hace nada ahora mismo le acaba de cambiar el nombre pero hasta hace dos días snake era el max el troll y maury era maury el llorón o sea gente que está en el que acuden al cual son gente que son los que peor vas de la academia y creo que son los que van a ganar el torneo y toda mi academia perfectamente se podría apuntar al torneo es así así es de hecho ahí han perdido han perdido becados que están sobre los mil 700 no me perdería al final por nada del mundo sí sí lo sé sé que han perdido gente que tiene 7 mil 700 copas incluso han llegado 2.300 copas han perdido en las primeras en las primeras de los primeros combates como feo era uno de los mejores pecados y el cabroncete ha perdido el de los primeros ha perdido porque ha tenido mala suerte y aparte mala suerte y la colocación del pez no sé cómo coño se le ocurre poner el ps a dante es que creo que lo tenía creo que lo tenía puesto modo aventura y se le ha ido no tiene sentido yo confiaba que él iba a ser uno de los ganadores pero bueno no pasa nada aquí tenemos a estos dos titanes a estos dos campeones quién coño va a ganar chicos la vemos en por uno o la vemos más lentito así vamos analizando jose más lentito pues entonces para qué pregunto pues venga let's go a ver turno 1 bueno ya vamos turno turno 1 primero tiramos el mismo pun tira shuriken ambos se gastan todo y genera una energía el player 2 le damos con la colita genera una segunda energía bocadito jose es muy lento sí la verdad que sí yo me estoy ocurriendo es muy lento vamos a ponerlo número 1 para ok y coronadita de dios pum la dejó que acaba de pasar dios mío vamos a necesitar pomada para el horto de esa planta pobrecilla pobrecilla ay 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 que desgarra nada le ha hecho una energía es que esa boca en la hostia esa puta boca en la hostia que me enamoro del corato ese ay 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 le da con la colita menos mal que se ha puesto la cola esa si no se llega a poner la cola esa el desgarre anal hubiera sido un estropitoso así que venga vamos a ver qué pasa siguiente vale aquí tenemos simplemente usado la cola pa vale ok listo bocadito la oreja caun placacito boom ok en este caso no se la podía defender así que bueno tiene que dejar que muera pum shuriken en el ojo zapo del tigre boom bocadito la oreja aún a mamarla se quedan 2 contra 2 con una ventaja de este tiene el bicho más jodido o que lo tiene a mitad de vida pero tiene dos energías y aquí tenemos cero energías así que vas a tener 2 a 4 2 a 4 ok a ver qué hace vale 2 a 4 este va a ser un chupa chupa un poco precipitado para mi gusto pero bueno está bien por si la mosca pasa tú no chupa bueno el que ha hecho chupa este coño me quería quedar este de aquí lo ha hecho de puta madre entonces de aquí si lo ha hecho de puta madre cabezazo para ok la planta es la bestia trata que es que está jodida y dice no pego es que no pego yo pasaría tú no creo que sí yo hubiera pasado tú no un turno más bien pasa un turno más que chupe si quiere básicamente porque después a la hora de defenderme ataco pero bueno a ver qué pasa tira surgen a tomar por culo nada de atrás wow mira lo que ha hecho mira lo que ha hecho ha usado un police para dar una carta al cabrón este yo que sepa que ha hecho el poni para chupar no sé que no sé qué ha pasado me he vuelto loco me ha explotado el cerebro me acaba de explotar el cerebro qué ha pasado ahí no sé no sé no sé si tú te vas a cuenta dímelo porque yo no me da cuenta ayayay ok no me mira está jugando con las cartas se está poniendo nervioso vale a ver va a tirar un ponis vale ponis ok le va a dar con la colita pipa pum por un que se lo gasta todo se lo gasta todo ok le da con la colita se pone 200 y pico defensa se queda con 191 de defensa bocadito la oreja pan chupa chupa que yo te aviso no se lleva nada cornadita de dios no le quita ni el escudo genial porque va a ganar una carta el perro lobo aunque no va a generar una energía yo prefiero la energía cabezazo pan cabezazo pum el jugador 1 tiene ventajas sobre el jugador 2 le da con la colita para la segunda ventaja es tropitosa es que esta planta es la diosa de las diosas yo lo siento de la jornadita pum genera energía le quita un poquito de vida y se defiende 231 cuidadito cuidadito le da con la cola esta vez la ha hecho de puta madre el cabroncete este porque ha ganado doble energía para meterle ahora cuatro en todo el orto ella sigue pegando primero cabezazo pum le da con la colita y y casi que yo creo que está muerto cabeza se está muchísimo bocadito coronadita de dios y ama más la primera victoria para el player 1 snake snake va ganando 1-0 vamos a ver el siguiente combate importante que ganará para 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 oye yo 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 y qué interesante qué interesante es que la planta está en la planta de aquí está muy bien para él para contra pescados rollo pero claro cuando te enfrenta a otra planta y cuidado 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 que ha habido un cambio ha habido un cambio ha visto que se ha dado cuenta pero ha sido muy precipitado este cambio de última hora ha sido muy precipitado se da cuenta que la planta esta no ganaría esta pero no sé no sé yo dejar un pescado atrás con este puto bicho ahí muy precipitado es muy precipitado a ver qué pasa yo no hubiera hecho el cambio yo hubiera ganado con la planta está atrás pero bueno vamos a ver qué pasa nada con el mismo shuriken en el ojo pan que hemos dicho antes que hemos dicho antes no se ataca al bicho si no lo vas a matar o vayas a robar energía en este caso va a robar energía está bien hecho y no seré yo quien lo juzgue no sé yo quiero jugar yo diría que no no si no lo vas a matar esa es la esa es la frase esa es la frase del tutorial no si no lo vas a matar porque vale ok atento al dato atento al dato este se huele que viene un maría que va a ir para adentro y se pone 330 de defensa ok ya sabéis que el player 1 es muy es muy capezón y dice no me defiendo la planta porque no me sale de los cojones y punto no sé no le gusta defendérsela no le gusta defendérsela pues bueno pues no se la defiende ahí va deja la planta que muera y va a fulete por su planta a ver qué pasa jodercito shuriken en el ojo pan se queda con 55 ronin boom para la defensa ronin boom para la defensa le metemos con un nukreke y se queda con 315 es que se ha puesto muchísima defensa pan acaba matando a la planta y y y y jose muy precipitado pero como sé que no me va a pegar pipí hombres si tienes que follar en la mente al enemigo piensa que el cabrón este tiene miedo por su planta ok vale con la colita bocadito la oreja ok bocadito la oreja aún se queda con 73 de vidita uu 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 sartito del tigre boom aaa descarre anal madre mía pobre orto de plantita pobre orto se ha quedado sin carta el cabrocete este así que cuidado venga un placajito un corato para ganar una energía y cuidado dos pescaditos contra una planta quién ganará los hermanos brian o la plantita indomable a ver quién gana pan genera energía ok ya tiene tres energías tiene energía para hacerse la partida a ver qué pasa si se hace dos para uno no ok vale aquí un fallo técnico aquí un fallo técnico tienes energía de sobra vale tienes energía de sobra a ver chicos si vais a pegarle a algún enemigo vale esto es por dos razones para defenderos o para atacar un pescado que es de ataque o de defensa en este caso son pescados dps son pescados de daño si tú vas a hacer daño haz daño con todo lo que tengas hijo puta métele hasta los huevos métele hasta los huevos no le pegue dos cartas porque te vas a comer la defensa vas a hacer el mongolo y no vas a hacer nada porque encima te va a hacer daño y te va a reventar eso ha sido un fail muy feo es que soy una cagada muy grande es que le podría haber metido hasta los huevos la hubiera dejado reventar entonces luego tiene miedo y se tiene que defender venga vamos ahí tira shuriken pam ok veis la deja con 18 de defensa es verdad que le puede dar energía con esto que se la dé que se la meta en el culo da igual si va puede generar luego energía con la boca estas tres cartas iban para su horto se iba a quedar con 200 de vida o menos menos de 200 de vida golpecito golpecito cabezazo y hubiera ha muerto igualmente ha hecho el mongolo haga dos energías tontamente dos energías tontamente ahora viene ahí con todo la cajito la cajito bocadito en la oreja shuriken en el ojo si hubiera tirado cuatro cartas antes o sea le hubiera tirado las otras cartas más las tres que tenía ahora tendría para hacerle dos lenimos y las dos cartas esas hubiera tirado cuatro le tiene que haber quitado 400 o sea no sé cuánta defensa se ha puesto se ha puesto 200 no se le hubiera dejado con ciento y pico si no muere en este turno si llega a aguantar un turno más quizás lo hubiera ganado no lo sé tendré que analizarlo de nuevo venga a ver chupa dos energías ok el pescado se queda en medio vale el pescado va de nuevo bocadito la oreja can bocadito la oreja le mete el shuriken en el ojo y mirar mirar el daño mirar el daño que le ha faltado a la planta para morir que le ha faltado la planta para morir las cartas que no se ha comido antes las cartas que no se ha comido el escudo eso es lo que hace falta para morir le da con la colita le da con la colita cabezazo y a mamarla qué pena tío qué pena que haya acabado sin esta esta victoria tío que mal con los dos pescados te tenéis que haber hecho la planta esa con los dos pescados te tenéis que haber hecho la planta esa bueno no pasa nada igualmente te vas a llevar tu cuenta top si la quieres así que no te preocupes por nada aquí tenemos a un claro ganador primera posición snake segunda posición maury tercera posición francisco cuál ha sido la tercera samuel samuel y la cuarta pache pache esos cuatro van a tener becas top ok voy a compartir los pantallas para que veáis las becas que se van a llevar los perros luego esto pero voy a meter primero el pezor ok si lo vendían te creo por eso no podíamos que el igual ok vale voy a meter esto dejamos un segundito adaptar para tanto tanto vale como estoy como estáis viendo esta pantalla os lo quito aquí y vamos a ver si no veis la contraseña ni por dejamos un segundito ahora pero voy a y va a cortar el vídeo para youtube pero bueno ya que lo que me queda hasta aquí voy a enseñar a youtube también las cuentas bueno amigos de youtube os voy a enseñar las cuentas que se van a llevar los ganadores ok dejarme un momentito que comparta pantalla para usted para los de tweets comparto por aquí listo vale aquí tenemos el inventario país se van a llevar el ganador uno le voy a dejar que elija entre dos pescados con anemona y un pollito tanto con doble tag si lo quiere o con maría que voy para adentro ok sería esto así que esto hemos visto que estaba funcionando muy bien lo hemos probado antes también puede ponerse una anemona un pollo y una planta asesina que serían la otra composición que hemos probado antes todo esto es para estar por encima de 2200 copas fácilmente y la otra a ver cuál es vale son dos pescados son dos pescados con anemona dos pescados en el money un pollo con goda ok aquí tenemos los otros dos con goda también y luego tenemos al pollo con uno de los es que no está aquí me falta me falta un bicho pues sería el pollo una planta de ésta y un pescado con goda creo así que esos serían los tres finalistas después al tercero o sea el cuarto le voy a mejorar el equipo con alguno de los así que me sobren a vale aquí están los así coño que no había abierto pues toca abrir los así así que bueno amigo a mí de youtube si te ha quedado hasta aquí deja tu like si te gusta este tipo de contenido házmelo saber en los comentarios y bueno pues métete la comunidad que tenemos en discos si no quieres perderte nada también y suscríbete toca la campanita y esas cosas que se piden por aquí nos vemos muy pronto chao